¡Señor Heiberger, qué milagro! Se está volviendo un viajero frecuente. Ponlo en la celda 2. ¿Conoces las reglas, no? Tengo mi regla. No te quedes sin pelear. Tomó mucho tiempo. ¿El ser de esto? A esto. Sí, pero debo mantenerme libre y limpio. Esta vez, amigo, tuve mucha suerte. ¿Qué va a cambiar después de que dejes este lugar? ¿Vas a tirar todo lo que has logrado aquí y dejarlo solo en la basura? Es la palabra. Es el pan de vida que nos fortalece. Deberías escucharlo. El mensaje es de otro mundo. Solía ser un buscapleitos. Adicto, alcohólico, criminal. Lo sé. ¿Y qué? Me preocupa lo que piensen los demás. No importa lo que los demás piensen. Si dijo que eres redimido, pues así es. Si en la prisión pudiste alcanzar ciertas personas, no serán pocas si lo haces como un hombre libre. Libre por gracia.